Bueno chicos, aquí tienen mi mercancía Si quieren mi mercancía, son 3 galletitas por 5 pesos Puta, que ofertón Vale Yo, pues esto que ven acá son conejitos, vale Lo que si tienen es un buen sabor, vale Así que, bueno, el que quiera, ya saben Me puede decir y yo se lo vendo ¡Gracias!